Gracias. A propósito del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte, abordamos a las personas para saber su opinión sobre qué tan cerca o no estamos de la República Dominicana que Duarte soñó. No estamos muy cerca, no, la cosa está un poco difícil. ¿Por qué? Por todos los problemas que hay. Hay muchos problemas de todos los lados. La ciudadanía dominicana no tiene tranquilidad con la delincuencia, no tiene tranquilidad con los precios de alto costo. Toda la cosa está difícil. O sea, creo que está difícil llegar a lo que Duarte soñó. Bueno, yo diría que de la República Dominicana que Duarte soñó, cada día en vez de estar cerca de ella, nos estamos alejando más. Porque cada día vemos que los sectores gubernamentales, en vez de trabajar por la equidad, por una justa distribución de la riqueza, aplicación adecuada del poder, de la justicia y de la solidaridad, cada día vemos más corrupción, vemos más egoísmo en la ejecución de las funciones públicas y eso yo creo que nos aleja del pensamiento de Duarte. Me parece que estamos muy lejos de ahí. Mira, hay muchas cosas que están sobregiradas, especialmente la delincuencia, especialmente lo que no hay respeto para nadie. Tú sabes que eso es lo que Duarte quería. Igualdad para todo el mundo tampoco está totalmente desastre. Bueno, nos estamos aproximando, no como quisiéramos, ni como debiera, pero nos estamos aproximando. ¿Por qué? Bueno, porque los cambios institucionales que están habiendo. Estamos lejos. ¿Por qué? Que la situación no está muy bien. Nada, que esto se ha alejado del propósito que él tenía en aquel tiempo. La juventud se ha caído, ya no tiene como ese, como te digo, esa perspectiva que Juan Pablo Varte tenía para la juventud, para que siguiera hacia adelante en lo que es la educación, el buen servir a los demás, entre otros. Bueno, para mi pensar yo creo que estamos lejos, porque se han perdido mucho los valores y de verdad que no es lo que Duarte quiso. Eso es mi pensar. No, no, no. Tenemos demasiado haitiano aquí. Demasiado haitiano. Y mucha delincuencia. Estamos lejos. ¿Por qué? Bueno, porque Duarte era un hombre patriota y se preocupó mucho por la patria. Dio la vida por la patria. Entonces, queremos allá encontrar a muchos Duarte. No uno solo, no mucho. Y por eso es que yo digo que estamos lejos de la patria que es todo este señor. Un poquito, bueno, la verdad estamos entre lejos y cerca, porque la verdad hay muchas cosas que esta República Dominicana tiene que cambiar para ser el país que Duarte soñó. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, la seguridad en el país es una de las cosas que tenemos en deficiencia. Pese a que se está haciendo un esfuerzo, que se nota, la verdad estamos un poco deficientes en ese aspecto. Además en la economía, la verdad actualmente la economía no está tan buena para los sectores más pobres de esta población. Entonces, son factores que deberían de cambiar un poco el país para ser mejor. Estamos lejos, no está igual, porque ya con las repúblicas que ha dado esta señora libre, independiente, y ya las repúblicas dominicanas han estado, como dicen las constituciones, han estado, no están igual. Bueno, estamos en ella, estamos en ella y estamos bien, estamos viviendo, estamos con el gobierno que está y con el que viene, porque ese es el hombre, ese es el hombre que no está resolviendo a los pobres. ¿Qué usted dice? Escucharon ustedes la diversa opinión de la gente. Para Medios Telenor, reportó Aris Mendy La Antigua.